Hablemos también sobre accidentes de tránsito que se presentaron en horas de la mañana, pues al menos tres personas fallecieron y 42 más resultaron heridas. En la madrugada de este sábado se presentó un aparatoso accidente de tránsito en la vía Bogotá-Villeta en el sector de Santa Ana, en el que se vio involucrado un bus de servicio público que cubría la ruta Bogotá-Medellín. A las cuatro de la mañana se presenta en el kilómetro 86 más 730 metros de la vía Bogotá-Villeta, exactamente en jurisdicción del municipio de Sasaima. Según información preliminar, el conductor de la empresa Rápido Tolima falleció tras el golpe con un talud. Bomberos realizó las labores de recuperación de su cuerpo. Estas emergencias son atendidas por los cuerpos de bomberos de la zona, en coordinación de las concesiones viales, centro regulador de urgencias de Cundinamarca y Policía Nacional. Algunos pasajeros fueron trasladados en vehículos particulares a centros médicos en Villeta y Facatativá. Otro accidente de tránsito en el sector de Briseño dejó el saldo de dos muertos y siete heridos, tres de ellos trasladados a centros asistenciales. La emergencia que se presentó en la madrugada fue atendida por la concesión vial, el cuerpo de bomberos de Sopó y la policía de tránsito.